Usuarios de TikTok revivieron un atroz reto que incita al violar a mujeres el próximo 24 de abril, por lo que internautas alertan a las mujeres para cuidarse. Dicho reto salió a la luz varios años atrás, sin embargo, tomó más fuerza en el año 2021, por lo que cientos de usuarias alertan a las mujeres a cuidarse durante dicha fecha, incluso piden vía Twitter no salir a la calle durante ese día y así poder protegerse de los ataques de quienes podrían tomarse esto de forma literal. Cabe recordar que en abril del 2021 se subirán un video donde aparece un grupo de seis hombres que animan a otros a convertir dicha fecha en el Día Internacional de la Violación. Sin embargo, el video ya no se encuentra disponible en las plataformas de Internet. Los protagonistas de la grabación sostuvieron que durante esa fecha era legal abusar de otras personas e incluso daban consejos para llevarlo a cabo. Hasta el momento, el origen del video no ha sido identificado. Sin embargo, en 2021, la compañía de TikTok anunció en un comunicado que no ha localizado las supuestas imágenes protagonizadas por seis hombres entre sus archivos. Aunque no hemos encontrado evidencias de nuestra plataforma de video relacionados con este asunto, nuestro equipo de seguridad permanece atento y eliminaremos el contenido que inflija nuestras políticas, declaró un portavoz de la red social.